En San Francisco de Macorí se han registrado intensas protestas contra los fallos de no alugar a Félix Bautista y el alcalde de esa ciudad, Félix Rodríguez Cruyón. Informan que estudiantes de la Universidad Autoroma de Santo Domingo en San Francisco se enfrentaron con agentes policiales. Este lunes, el Frente Amplio de Lucha Popular, una de las organizaciones que lideran las protestas contra la corrupción, anunció que se está organizando un paro general de actividades para los días 14 y 15 de este mes de abril.